La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadeizabala aseguró que las y los mexicanos podrán votar con toda seguridad el próximo 2 de junio, pues se contará con boletas únicas e infalsificables para cada una y uno de quienes están en la lista nominal. Tadeizabala informó que en colaboración con Talleres Gráficos de México, la autoridad electoral inició la producción de aproximadamente 2.192 toneladas de papel seguridad, marca de agua bitonal con el logotipo INE que se utilizará para el proceso electoral federal 2023-2024, Agencia Informativa de México. Efectivamente, Alonso, hoy iniciamos con este evento la producción del papel seguridad que garantiza a todos los mexicanos contar con una boleta con calidad de infalsificable en cada una de las más de 170 mil casillas que habremos de instalar el próximo 2 de junio. Es importante decir que las recomendaciones técnicas y de seguridad elaboradas y las condiciones de trabajo por la dirección ejecutiva de organización electoral del INE marcan el inicio de estos procesos en colaboración directa con Copamex y Talleres Gráficos de México. Este trabajo colaborativo que se ha creado en este proceso electoral es de reconocerse porque es esta coordinación entre las tres instancias que permite que estemos el día de hoy aquí iniciando el proceso de producción. No es un tema menor, es un tema que debe de darle seguridad y tranquilidad a todo México, el saber que se está produciendo el papel con los estándares de calidad requeridos para que todos y cada uno de nosotros podamos ir el 2 de junio a votar con tranquilidad en la casilla que nos corresponda y saber que nuestro voto está al alcance de nuestra decisión del 2 de junio de salir, ir a votar y participar en la elección de nuestras autoridades a nivel federal, estatal y municipal. ¡Gracias!